Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué onda? Buenas tardes. Ok, ellos son los siguientes modelos. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy, Sergio, ¿dónde estamos? Estamos en el Héctor Espino. Bueno, el día de hoy, como lo dice el título, vamos a hacer un photoshoot en unas canchas. Que están tipo canchas de tenis, canchas de frontón, creo que es. Y vamos a hacerla con unas fotos para una marca de ropa que se llama Tauro. Y es una marca de ropa vintage. Entonces, va a estar divertido, va a estar cool, porque siento que es nuestro estilo. Y de hecho, pues estábamos esperando a los modelos, ¿verdad? Sí, de hecho se adelantaron. Este va a ser el lugar. Y pues aquí están adentro. Entonces, ya vamos a comenzar. Espero que les guste y nos vamos a cambiar la cámara del Cerso. Porque esto va a ser rápido, antes de que se meta el solífero, mamífero y puerto. ¡Viva! 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 Ya se cambiaron! ¡Viva! 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 Oigan pues ya terminamos con las fotos, hace un chingo de frío, probablemente salga viento ¿verdad? Bueno, aquí no importa, ni pedo. ¡Gracias Martín y la Paula por cagarse de frío! Pues hoy fue un día super productivo, hicimos muchas fotos, creo que hicimos un buen trabajo, Es la primera vez que pues trabajo con Gaby Y wow, o sea Creo que es súper profesional Y tenemos pues, hicimos un muy buen trabajo El día de hoy, fue cansado Pero valió la pena El Arron quiere hacer su promoción Que si lo siguen en las últimas 24 horas Les va a dar follow Bueno, aquí van a estar apareciendo Sus redes sociales para que vayan Y los sigan y vean su trabajo Su ropa, su vida Ok, y aquí abajo también van a estar apareciendo En mis redes sociales para que vayan y vean Algunas de las fotos que tomamos hoy Que supongo que también las van a ver en las de ellos Y pues nada, en la caja de descripción Las redes de Sergio como todo el tiempo Y nos vemos en otro video Adiós Abre la boca Gracias a la Kali por las fotos que nos tomó ahora Qué incómoda eres, güey ¡No sé si no es breve!